A la compasión, no la amo yo Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren las salinas Y la noche no me deje en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me enfocan contra la pared Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soben fuerte Soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi amor Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga tu luz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré de hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soben fuerte Soy como el mundo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me retiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré, resistiré